tenemos que ir juntos a Chicago, tenemos que ir juntos a Nueva York, a pesar de ese tráfico breve que hay tú ahí y lo más importante es desechar todo temor, que descansa en tus recursos interiores, confía en la vida y recompensarás tu confianza puedes hacer más de lo que tú nos interesa, eso es muy cierto, todos podemos hacer más de lo que nosotros queremos la cosa es reconocernos todos esos potenciales que tenemos sin decir, uy no puedo hagámonos una cirugía mental con el perdón y la humildad con nosotros mismos y después de nosotros queremos ayudar a las demás personas, enseñarnos ese tipo de perdonarse a sí mismos ni que ustedes algunos ladrosos, como dicen, su naturaleza espiritual es muy importante porque uno no va a ser de esa forma, pero Alejandro puedes vestirte mejor, puedes tenerte de mejor maquillaje, más caro si podés estar en el mercado, verdad? pero pues el estilo de la espiritualidad es lo más importante no va a ser con el descontento inspirador a mi por ejemplo, trabajaba en las maquilladoras y no tenía un título y de repente, me enfermé de la columna, hicieron una cirugía y me dijo, Dios, eres peligro para nosotros ¿por qué? porque tus alumnos están costando mucho, no te podemos estar incapacitando todo el tiempo así que mejor que Dios te bendiga y sabía mucho, pero me voy a otra maquinadora no me aceptaron en una posición más alta porque no tenía un título que me respaldara es bueno, es posible entonces, yo sabía que tenía el poder pero también necesitaba un título que me amparara fue por eso una de las cosas que yo dije no voy a empezar de ceros porque donde quiera que vayas vas a empezar de ceros el conocimiento te lo llevas a cualquier parte no importa donde estés y te lo vas a llevar contigo o sea, hay que cultivar la emoción aquí vienen las preguntas van a haber varias preguntas una, que es el liderazgo ya lo pusimos aquí y que es un líder ¿qué es un líder? ¿qué es un líder para mí? no nada más el liderazgo ¿el líder es qué? una persona que me explica el líder es la persona el liderazgo es lo que hace la persona ¿quién es un líder? ¿quién? ¿todos? ¿todos somos líderes? ¿todos somos líderes? ¿todos somos líderes? ¿todos somos líderes? hay líderes buenos y hay líderes malos y durante la historia tenemos muchos ejemplos a Gandhi la madre Teresa de Tarcuta ¿sí? ¿tantos? ¿tantos? la madre Teresa de Tarcuta pero ese señor que estaba en la cárcel ¿por tantos años? ¿saben quién era? la madre Teresa de Tarcuta y que fue en la cárcel que dijo estoy todos los barrotes pero lo que es mi espíritu ese nunca lo vas a poder ejercer mi libertad mi libertad de expresión lo que yo puedo decir nadie me va a encerrar eso nadie lo va a encerrar Mandela eso Mandela y cuando salió de la cárcel ¿qué hizo? andó tanto en la humanidad pero también tenemos tenemos los diez manos bueno este otro señor hispano César Chávez que abogó tanto por los derechos de los trabajadores y hay muchos hay muchos por nombrar pero son así como que los más reconocidos a veces porque no tenemos un título no se los reconoce pero todos podemos ser líderes en cualquier momento del caminado durante el día líderes de nosotros mismos un líder muy malo en la historia ¿quién fue? Hitler Hitler era un líder tremendo pero precisamente era para hacer cosas no muy positivas impactó tanto la sociedad que su nombre queda por dos siglos yo estuve toda la oportunidad de ir al museo de Hitler en Washington y es tremendo lloras ahí lloras es tanta cosa el pelo que guardaron tanta cosa que ni te imaginas la cámara de de buscar gases y todos y al final uno va por todo de pasillo un pasillo un pasillo y al final hay un círculo donde es un círculo como de ahora pero no nos damos cuenta que nos estamos reflejando nuestros riesgos es en seguridad yo la estoy viendo en él pero en realidad es mi seguridad y quiero que esa persona como yo tengo miedo y si esa persona va a tener éxito y como que le estoy diciendo mal pero no a ella me lo estoy diciendo mal porque yo no tengo las agallas de hacerlo pues bueno pero ok si le va bien haga como quiera lecho y lo hago o vamos a ver como lo hacemos pero a veces nosotros los líderes natos son los que se van solos sin ejemplos sin miedo sin herramientas y se avientan a veces sin plan otros que son más detallistas y le gustan planear también depende de la personalidad de la persona entonces dice la productividad del líder es sumamente importante para el éxito del mismo de su organización en este nivel los líderes liderean con su ejemplo pero también no exigen nada a su gente que no se exijan a ellos mismos como te voy a venir yo a decir ponte a leer cuando yo no leo nada y en el baño antes usaba mucho eso es bien interesante porque dice antes se leían los libros periódicos los hombres es típico no te hacen una caricatura y lo leí en el almuerzo leyendo el periódico en el baño leyendo el librito ahora ya no agarramos el baño el teléfono pero bueno leer no importa como la cosa es leer eso es lo importante 10 minutos 5 minutos yo lo que hago con mis alumnos yo les digo cuántas hojas tiene el libro si les doy una actividad de vamos a decir una semana divide el libro cuántas páginas le vas a leer y vas a ver que vas a terminar el libro cómo se comen un elefante cómo se comen un elefante cómo te comes a un elefante un elefante un elefante cómo te comes a un elefante sabe no un elefante te lo comes de mordida a mordida poquito a poquito poquito a poquito te comes a un elefante o una vaca o uno lo que sea no así es esto un libro poquito a poquito te lo vas a leer digiría no pero lo importante no es todo ahí leerlo y ya ya pasó y ya para qué aplicar esa es la clave en el libro lo pongo la educación más la acción el silencio ¿de qué te sirve estar tan educado si no lo pones en acción? se te olvida además dice que no que la regla de los 72 ¿saben cuál es esa regla? la regla de los 72 dice si no aplicas lo que aprendiste en 72 horas es porque eres basura de qué te sirvió pagar invertir hacer esto ir a cursos y todo y si no lo aplicas te sirve entonces hay que aplicarlo rápidamente en ese taller hablamos de cuatro temas ingeniería mental liderazgo ventas y obviamente lo que son negocios básicamente todas están relacionadas ya Magda lo explicó las ventas en la actualidad son más sencillas que anteriormente porque ahora con lo que es todo el social media lo que es la ciencia de la tecnología es más fácil vender ahora nos venden en todos lados y nos damos cuenta entonces la mercadotecnia ha avanzado muy rápido en el mundo que nos damos cuenta que para aprender a vender primero tenemos que tener un producto como Magda estaba diciendo en el caso que ahora es una compañía y que tú ahora administres y que tú administres todo el dinero y obviamente que tú dirijas a tu equipo eso también lo puedes hacer lo mismo que puede hacer Elizabeth también ya con el negocio que ella tenía lo que Ana también puede hacer con su fundación entonces todos podemos hacerlo las ventas van a diferir dependiendo del producto y servicio que tú ofrezcas eso nosotros lo explicamos en el curso de ventas que después vamos a traer también adentro ¿ok? ahora los negocios es lo mismo los negocios básicamente nosotros tenemos que tener claro qué tipo de negocio queremos crear hay tantas cosas que podemos ofrecer al mercado para satisfacer necesidades satisfacer por ejemplo también lo que es además de las necesidades sino ver las bondades los beneficios que podemos ofrecer a través de un producto o servicio y obviamente darle al ego de las personas lo que quieran que es nuestro ego que se siente estimulado cuando tú por ejemplo la gente que ayer por ejemplo compró un libro tuyo se llevó un libro ellos se fueron contentos o contentas emocionados no dudes que ya lo están leyendo te van a hacer preguntas y te van a llamar te van a escribir a lo mejor te van a pedir más libros o te van a invitar Elizabeth a dar una charla porque eso pasa te invitan a dar una charla como le pasó a Dana por ejemplo ya tiene una charla ya tiene una charla imagínate ya te los adelantaste la iglesia ok ahí está entonces ya tiene una agenda entonces ya tienes una agenda para trabajar en ello entonces lo que nosotros explicamos básicamente en negocios es que cuando tú quieres hacer un negocio define qué tipo de negocio quieres hacer busca un equipo personas tanto abogados personas que sepan de logística del equipo técnico lo que nosotros hacemos para que no lo hagas todo tú solo vas a llegar lejos más con un equipo que lo hagas todo solo lo que Magda estaba diciendo el líder coordina dirige no va a hacerlo todo tiene que saber más que los demás eso es cierto y el día como dice Dios Magda el día que el líder deja de crecer está muerto ahí se acaba entonces tenemos que capacitarnos esto era para mí muy indispensable que las otras autoras de aquí de Denver estuvieran porque esta es la clave esto es como la columna vertebral de todo lo que hacemos nosotros y con esto voy a resumir lo que es el negocio ok si tienen alguna pregunta después cuando nos vayamos y todo Elizabeth e Ismael podemos hablar de negocio todo lo que ustedes quieran ok esto es básicamente en lo que consiste vivir una vida en plenitud y en armonía con Dios con el universo la letra E es el cuadrante de la vida has aprendido a balancear tu vida muchos dicen que sí pero están mal emocionalmente son negativos son renuentes no tienen dinero porque lo están diciendo constantemente o han descuidado su salud obviamente física la E representa como lo miramos aquí la parte espiritual la columna vertebral de todo la espiritualidad así de simple es si nosotros estamos desconectados de la fuente como lo describía Wayne Dyer entonces nosotros no vamos a estar contentos con nosotros mismos porque vamos a estar vacíos eso se le llama vacío existencial ok la F representa la parte física conocen a personas que se enferman y no rinden y quieren acaparar mucho y al final no hacen nada y después todo el dinero que hicieron como las historias que les comenté ayer en el restaurante todo el dinero que hicieron se lo acaban todo y es más hemos visto casos muy trágicos como el de Steve Jobs que el cáncer que tuvo lo acabó y siendo presidente de una compañía que ahora es una de las que reina en todo el mundo entonces descuidar nuestra salud aquí en la EFE es algo que debemos de cuidar mucho un templo sagrado como se dice quien no está bien saludablemente quien no come bien quien no duerme bien está propenso a enfermarse desafortunadamente cuando uno se enferma de una cosa se le desarrolla otra otra y otra y otra y cuando uno no se da cuenta ya estás invadido claro porque tu sistema inmunológico empieza a trabajar a un nivel o un rendimiento muy bajo lo que es la M es la parte mental ya hablamos de los pensamientos cuando hablamos de los pensamientos es tan sencillo si tu conoces a una persona y miras que piensa solamente negativamente hay que ayudarle a decirle oye corregimos un poquito esas palabras eso es la lingüística la programación de la lingüística habla de eso vamos a poner un poco las palabras no te quejes tanto dale gracias a Dios lo que decía Elizabeth ayer tú lo dices a tu manera pero en si lo estás diciendo lo estás diciendo bien nosotros tenemos los oídos bien abiertos para escuchar paramos en la grabación entonces la M representa eso la parte mental como piensas es como vives así de simple es de cantazo Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico, audiolibro y libro electrónico de un modo fácil, rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en Estados Unidos hay 917-870-0233 en México hay 01-152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com www.alejandroceaguirre.com